Centro Municipal de Distrito Noroeste, Olga y Leticia Cosettini. Diseñado por el Estudio de Arquitectura Rosarino Ovechis, es uno de los seis mini municipios de la ciudad. Olga y Leticia, dos hermanas nacidas en San Jorge, provincia de Santa Fe, fueron maestras que formaron parte del movimiento de la Escuela Activa. Aplicaron este modelo en la Escuela Doctor Miguel Carrasco, desarrollando experiencias de aprendizaje por el arte de vivir y convivir.